Hay un agujero de guión en los misterios de Movil. Episodio 6, un enjambre de problemas. El villano de turno cuenta cómo fue rescatado por la reina Mosquito. Finalizando el episodio, la reina Mosquito perece ante el amanecer al ser tipo vampiro. Este es un agujero de guión ya que se contradice el argumento del insecto gigante al rescatar al niño durante el día.